Oye, estoy teniendo mucho miedo. Creo que ya debo irme. Porque si tu papá llega o algo así... Mejor que se entere de una vez. ¿Papá? ¿No está pasando acá, Lluvia? No está pasando nada. Él es mi enamorado, papá. Pensé que ibas a llegar mañana. ¿Cómo así que estás aquí? Papá, más bien te presento a mi novio. Él es Cántaro. Mucho gusto, señor. ¿Cómo está? Un gusto, coronel Murdo. El gusto es mío, señor. Bueno. Para celebrar esto voy a comprar una gaseosa. ¿En serio, papá? Claro. Ahorita regresa, amor. No pensaba que usted era bueno, señor. Bueno, joven, ¿qué profesión tiene usted? Ah, yo no tengo ninguna profesión. Soy campesino y trabajo en la chacra, no más. ¡Carajo! ¿Con eso quieres mantener a mi hija? Tú no mereces a mi hija. Cuento tres y te me desapareces. No quiero volver a verte con mi hija nunca más. Comprende, por favor. Suéltame, no me toques. Cuento cinco y te me desapareces. ¡Largo! Por favor, señor. ¡Largo de acá! ¡Largo, largo! Está bien, señor. Está bien. Fuera, antes de que cambie de opinión. Está bien, señor. ¿Papá? ¿Qué pasó, hija? ¿Por qué se demoró? La tienda estaba cerrada y he ido a otra tienda. ¡Ya estoy de sed, carajo! Tranquilice, tía, papá. ¿Y cántaro dónde está? Salió corriendo, la verdad. Tal vez ya no quiere estar contigo, hija. ¿Qué le has hecho, papá? No, nada. ¿Qué le has hecho, cántaro? ¿Dónde está? Nada, hija, nada. Tranquila tú, tranquila. ¿Cómo? ¿Acaso no entiendes, carajo? Salió corriendo. Papá, así nomás no se puede ir, cántaro. Me estás mintiendo. Dime la verdad, papá. ¿Dónde está? ¿Qué le has hecho? Ya dime. No te quedes callado, ¿ya? Está bien. Te voy a decir la verdad. Pero dime ya, pues, papá. ¿Por qué te quedes callado? Lo boté. Lo boté de la casa porque ese hombre no se merece a ti. Tienes que buscarte un hombre que te corresponda, hija. ¿Ya te ha dado un derecho para que lo botes, ah? Es que yo soy tu padre. ¿Entiende, hija? Papá, ¿acaso no entiendes que yo lo quiero? ¿Por qué, papá? ¿Cuántas veces me has hecho esto? Pero no solamente vas a vivir de amor, hija. ¿Entiende? Ese hombre no es para ti. Esto yo nunca te voy a perdonar de papá. ¡Te odio, papá! ¡Hija, espera! ¡Escúchame! Cántaro, ¿dónde está siendo? ¿Sabes, Lluvia? Hay algo que no te he dicho. Lo siento mucho. Nuestra relación ya no puede ir más. Ya no va más, Lluvia. Lo siento mucho, de verdad. ¿Pero por qué, Cántaro? ¿Es porque te dijo mi papá? ¿Qué te dijo mi papá? ¿Por eso te está haciendo? Dime, ¿en qué fallé o algo que hice que no te ha gustado? Dime, por favor. No es eso. No es tu papá. Es mi propia decisión, ¿sabes? Yo no puedo estar contigo. He tomado la decisión de alejarme de ti. Lo siento. No puedo mucho, Lluvia. No puedo. No puedo, Lluvia. No te creo, Cántaro. Todo lo que me estás diciendo es mentira. Yo te amo. No me dejes. Lo siento mucho. No puedo, de verdad. No puedo. Yo sé que todo lo que estás diciendo es mentira. Es la verdad. Porque mi papá ya me dijo todo lo que te dijo. No. Es la verdad. Ándate. Ándate. Oye, bro. ¿Qué pasó, bro? ¿Por qué la chica se quedó llorando? ¿Qué pasó? No, no pasa nada. Tranquilo, a mí es bien, bro. ¿Estás bien, bro? Sí, voy a estar bien. No te preocupes, bro. Sí, la verdad. No te pongas triste, amigo. Es que ustedes no saben lo que ha pasado. ¿Qué pasó? No me importa. No viene al caso. Bro, ¿qué importa cuántas? No puedo más. No. No puedo más. ¿Qué pasa, pasa? ¡Cállate, cállate! ¡A dónde me llevan! ¿Quiénes son? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡A dónde me llevan! ¡Cállate, cállate! ¡A dónde me llevan! ¡Cállate! ¡A dónde me llevan! ¡Absilio! ¡Absilio! ¡A dónde me llevan! ¡Cállate! ¡Te estamos llevando a la cárcel para meterte con Lluvia! ¡Son órdenes de mi general! ¡Con работы con Lluvia! No importa, no, no, no! ¡A B Safar! Wey, you! ¿Qué te detienes? ¡Corre! 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 ¡Eh! ¡Detrás, güey! ¿Por qué? ¡Ah, por qué hoy día! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡La casetera está llena de piedras! ¡Vamos, vamos! ¡Sí! ¡Avanza, avanza! ¡Avanza! ¡Baltito! ¡Justo, ¿dónde estás, maldito cretino? ¡Tengo que encontrar a ese pendejo y reventarle el trasero! ¡Será mejor que nos vayamos! ¡Podemos encontrar a ese pendejo! ¡Toda la tarde venimos buscándolo! ¡Pero! ¡Cállate! ¡Nos vamos! ¡Retirada, retirada! ¡Vamos! ¡Llegamos para arriba! ¡Vámonos, vámonos! ¡Avance! ¡Vamos, vámonos! No, 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 no. Jefe, me reporto para comunicarle que... Cándaro es capaz. Te dije que sigamos buscando. Cállate, soldado, o te mato a vos. Nos vamos de retorno, jefe. Vamos todo el día buscándolo. No lo podemos encontrar. Acá mis soldados están agotados. ¿Por qué, papito? Siempre fuiste malo conmigo. Nunca me dejaste ser feliz. Por eso mi mamá también nos dejó. Por tus maltratos. Ahora solo espero que seas feliz. Sin mí. Porque yo me desapareceré. De esta tierra. Para nunca volver. Cuídate, papá. Hola. Buenas tardes, mi general. ¿Qué quieres? Usted tiene unas malas noticias. Tiene que ser fuerte, mi general. Acaban de informarme que a tu hija Lluvia... ...la encontraron muerta debajo del puente. No puede ser que mi hija esté muerta. No. No. Todo esto es mi culpa. No dejes ser feliz a mi hija. Es mi culpa. ¡No! ¡No! ¡Mueve! ¡Mueve! Te necesito. ¡Eres lo único que te he dado en esta vida! ¡No! 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 ¡No puedo creerlo! ¡No! ¡No puedo creerlo! ¡No! 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 ¡No puedo creerlo! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.